La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Quizá ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul Tu silencio entre los dos, no quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer, me llamaste tu amor En tus pensamientos, hoy ya no me tienes más Tu sos de gundo, ve, ahí empezó nuestro amor que terminó Quizá ya no eres tú, la jovencita de azul mira La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Quizá ya no eres tú, busco en tu mirada la ternura que no hay de allá La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!